Esta es la evolución de Groot Antes de empezar no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video Y si ya la tienes activada, desactívala y vuélvela a activar Porque a veces... no funciona La historia de Groot es bastante interesante La primera vez que lo vimos fue claramente allá en Guardianes de la Galaxia Vol. 1 ¿O no? Y es que en realidad no La primera aparición de Groot como lo pensabas no fue allá en Guardianes de la Galaxia Sino que más bien fue en Avengers, los héroes más poderosos del planeta Aquí podemos ver un Groot un poco más rudo y furioso en cuanto a apariencia física Mi nombre es Peter Quill ¡Respectándolo! El señor personalidad aquí es Rocket Raccoon El gran árbol es Groot Allá por el 2012 lo tuvimos en Ultimate Spider-Man Pero más bien parecería algo que te asustaría en Halloween Pero si pensabas que este diseño estaba horrible, espérate a ver el siguiente diseño En otra pequeña serie de los Vengadores Unidos podemos ver a un Groot que realmente da miedo Tiene una cara como de bruja o algo así ¿Qué coño es eso? Lo importante es que ya para la película de Guardianes de la Galaxia no se inspiraron en esto Y mucho menos en esto Gracias a Dios Es que vean a este castigo de Dios Sino que crearon un diseño completamente nuevo Y podemos ver un Groot un poco más amigable Más normal, más sencillo Un Groot adulto con mentalidad de niño Necesito la batería para entrar ahí ¿Cómo la conseguimos? A esos lampiños les pareces atractiva En 2015 no solamente vimos a un Groot Sino que más bien vimos a dos Peleando uno contra el otro Este mismo año vimos a otro Groot un poco más parecido ya al de la película Ya no parecía un castigo de Dios Hay unos pequeños cortos animados de Rocket y Groot En donde podemos ver a este personaje Y así es como lucía Allá en Guardianes de la Galaxia Vol. 2 Pudimos ver a un Groot más pequeñito Y es que como saben Después de que se sacrificó Este empezó a crecer poco a poco Es por eso que este Groot tiene una apariencia más pequeñita La cual baila increíblemente bien Para Infinity War lo que vimos es una versión adolescente de Groot La versión a la que no le importa absolutamente nada Y solamente se la pasa jugando De las pocas veces que se puso serio en esta película Fue cuando Thor estaba a punto de morir Y bueno, ya saben Oigan, ahora que lo pienso Groot no salió en Avengers Endgame ¿O sí? Es que no recuerdo la verdad Si sí salió La penúltima vez que lo vimos Por si ya lo habías olvidado Porque no me sorprendería Fue allá en Thor Love and Thunder En donde pues lo vimos un poco de tiempo Y así es como lucía Prácticamente igual que en Avengers Infinity War Porque no me acuerdo si salía en un game Creo que no Ya por último Para terminar con la evolución de este personaje Lo tuvimos en la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia En donde no solo lucía mamadisisísimo Sino que ocurre algo más en esta película A continuación te voy a contar un pequeño spoiler Así que si no has visto Guardianes de la Galaxia 3 Te recomiendo que dejes tu like Te suscribas y salgas de este video Pero si no te importan los spoilers O ya viste la película Quédate porque esto está bastante interesante Y es que como saben A lo largo del tiempo Hemos escuchado a Groot decir únicamente Yo soy Groot Yo soy Groot Wow Que bojita Hey Wow Tienes bellotas grandes niño Estas tres palabras claramente tienen un significado Que las demás personas logran entender Pero nosotros no De hecho la Gamora del pasado Que ahora está en el presente No logra entender a Groot Simplemente escucha Yo soy Groot Pero al final de Guardianes de la Galaxia 3 Gamora logra entender perfectamente lo que dice Groot Y esto es porque ya pasó mucho tiempo con este personaje Y puede entenderlo James Gunn Director de esta película Hizo algo parecido con nosotros Pues hemos convivido con este equipo Y obviamente con Groot Durante muchos años Así que por obvias razones Tendríamos que entenderlo ¿no? Y eso es lo que sucede Como ya pasamos mucho tiempo con este personaje Podemos entender lo que realmente quiere decir Y no solamente Yo soy Groot Grande James Gunn Pero bueno amigos Eso fue todo por hoy Esta fue la evolución de Groot A lo largo de los años Algunas series animadas Y por supuesto Las películas ¿Tú qué opinas? En esta última está Mamadisisísimo Sobre todo en la escena Postcreditos La cual a mí me sorprendió mucho Ver cómo salía Pero bueno Quién sabe si lo volvamos a ver Yo espero que sí Y tengo fe en que sí Suscríbete Sígueme en todas mis redes sociales Que te están apareciendo de este lado Sobre todo en mi Instagram Que está justo por aquí más o menos O básicamente en la red social Que quieras Nos vemos en uno nuevo Y bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!